¿Entiendes muy bien el portugués? No. Algunas cositas, ¿no? Pero si yo hablo español, ¿tú entiendes lo que yo digo? Sí. Tampoco. Si no entiendes porque sobre la espalda también no entiendes cosas ni una, ¿no? Está difícil. Ah, Benítez, ¿no entendiste lo que dice el tipo en el fax, no? Sí. Más o menos. Pero no... Alex, por favor. No es cierto. Quiero presentar al señor Benítez. Alex, que viene de Chile, nuestro gran... Asesor para Asuntos de Garzón. ¿Todo bien? ¿Ya lo conocía? No, no lo conocía. ¿No lo conocía? Gracias. Igualmente. ¿Hace, se dice? Eso. Muy bien, muchas gracias. No, eso no. Tal vez. Aquí en el fax él dice, pregunta... Primer dice que tú eres un genio. El mínimo un genio. Después pregunta si tú declaraste... Te puedo llamar de tú y tú lo llamar tú que me haces, ¿verdad? Si realmente declaraste que tus libros son fantasía. No. Nada de fantasía, no hay nada de fantasía. Es investigación. ¿Cómo? Investigación. Investigación. Pero la máquina del tiempo que está la que lleva a la gente hasta el tiempo de Cristo, ¿todo eso es verdad? Podría ser verdad. Ah. ¿Podría ser verdad? Podría. Bueno. Entonces hay una parte a donde entra un poco de fantasía, ¿no? Si podría ser verdad. Bien. Bueno, sí, no. Porque él dice que podría ser verdad, claro. Pero difícil, ¿no? Una máquina del tiempo, así... Bueno. Más difícil es ese aparato para una persona de hace cien años. Lo más difícil es escribir un libro, ¿no? No. Porque todo eso, la imaginación... No. Él está diciendo que es más difícil el computador. Yo digo que más difícil es sentar y escribir un libro, cinco libros, que necesita una imaginación y una técnica muy grande, ¿no? No, es puro oficio. Puro oficio. ¿Hace cuánto tiempo que escribes? Veinti... Desde el año setenta y cuatro, veintidós años. Veintidós años. ¿El primer libro cuál fue? El primero fue un libro de misterio sobre... existió otra humanidad, una humanidad perdida. El primero fue un libro de misterio sobre existión a una otra humanidad perdida. Antes de escritor eras... Periodista. Soy. Periodista. Y es jornalista también. Jornalista también. Soy. El primer gran suceso fue... Caballo de Troya. ¿Cómo se llama en español? Caballo de Troya. Caballo de Troya. Fue el primer gran suceso. Sí. Me sacó de las deudas. Ah. Tú hablas del túmulo de Julio Verne. Él habla del túmulo de Julio Verne. ¿Qué hay de especial en el túmulo de Julio Verne? El túmulo, la tumba de Julio Verne en Francia es un misterio. Es un... Él, yo creo que dejó en la figura que aparece una estatua en mármol blanco con la mano extendida en el túmulo. Él dejó un enigma. Dejó un enigma escrito en el túmulo, ¿no? Onde tiene un mármol y está lá en la laje. ¿Tiene un enigma? ¿Cuál es ese enigma? No lo sabemos. A él le gustaban los enigmas. Sí. Tenía como 5.000 criptogramas. Tiene más de 5.000 criptogramas. Y yo creo que el último está en la tumba, en el túmulo. El último es ese que está lá en el túmulo, en la laje del túmulo. Pero nadie lo ha descifrado. ¿Qué está escrito? ¿Es una lengua extraña? Son símbolos. Ah, con símbolos. Símbolos. Un criptogramas, un jeroglífico. Fascinante eso, ¿no? Fascinante. Tengo un libro sobre Julio Verne. ¿Tienes un libro sobre Julio Verne? ¿Tú crees que tu estilo se parece, es semejante cuando...? Julio Verne era un maestro. Sí. Yo soy un discípulo. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la máquina del tiempo, que es una cosa que todos se quedan locos con la tal máquina del tiempo. ¿A dónde vamos? A ver eso, a ver aquel. ¿No es un poco una satisfacción que tenemos a soñar con la posibilidad de una máquina del tiempo? Porque somos todos un poco voyeurs de la historia. Queremos saber cómo se pasaron las cosas. ¿Sabes que a gente es un poco voyeur de la historia? Y adoraría una máquina del tiempo para ver realmente cómo es que las cosas acontecieron. Bueno, yo... Por eso es un asunto que tanto interesa a la gente. Hoy parece ficción. Hoy. Pero mañana puede que no sea ficción. Y que la historia pueda ser estudiada de verdad con un aparato de televisión o con una computadora. Dándole atrás y adelante para conocer la historia de verdad. Y eso será cierto. Él dice que cree que en el futuro va a ser posible tener una máquina que puede andar para frente y para atrás y estudiar la historia al vivo. Yo voy a preguntar en portugués para todo el mundo. ¿Entendéis? Si bien que todo el mundo entiende también porque la lengua es muy parecida. Los estudiosos, los científicos que estudan por el que estudaron, se debruzaron sobre las posibilidades de la máquina del tiempo. Dicen que tal vez un día será posible hacer una máquina del tiempo para frente. Más que para atrás sería imposible. No sé si ya viste esto ya. Que sería posible hacer una que viaje para adelante, pero para atrás que sería muy... Por la teoría de Einstein y etcétera y etcétera. Hace... Porque para frente no me interesa nada. No. Mucho más curioso para el tren a ver. Sí, para el frente es muy interesante. Muy bonito. Más o menos, más o menos. No, sí. Muy bueno. ¿Eh? Para... Yo creo que el tiempo es uno solo. Nosotros creamos el pasado. Nosotros hacemos el futuro. Pero el tiempo es uno. Se puede... Si se puede manipular el tiempo... Aquí y ahora. Ok. Si se puede manipular el tiempo, da igual para atrás o para adelante. Es posible. Porque una de las cosas más interesantes de tus libros es que fuiste el primer... Ya... H.G. Wells ya había escrito sobre la máquina del tiempo. Pero a mí me parece la cosa más interesante que vas a los tiempos de Jesucristo. Al mismo tiempo yo leí tu primer libro. La cosa que me parece que se queda un poquito difícil es colocar palabras, colgar palabras en la boca de Jesús. Porque todo que él dice me parece que ya era lo que está registrado en los evangelios. Me parece tan definitivo. No. ¿No? No. ¿No? No. 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 Los evangelios están manipulados. Manipulados. Sí, sí, pero lo que dice él... Mútil. Mútil. Mútilados. Bueno, pero lo que... Yo que creo es que lo que dice él en tus libros es menos, vamos a decir, menos sabio de las cosas que se leen en los evangelios. ¿No? Sí. Yo soy un ser humano normal. Uh-huh. Los evangelistas eran santos. Después. ¿Quién sabe un día si el Papa dice Benítez es santo, santo Benítez? El Papa no. ¿No? El Papa qué piensa de tus libros. El Papa no cree en Dios. El Papa no cree. ¿No? Piensa si tú estabas en la revolución, en la guerra civil española y si dices una calamidad de eso. Fuera. ¿El Papa ya hizo alguna declaración al respecto de tus libros? ¿El Papa ya hizo alguna declaración sobre usted? No. No soy tan importante. No. No sé. ¿Y cómo hiciste para, en los tiempos de Jesús, imaginar estos diálogos que colgas en la... Yo no lo imagino. Yo no lo invento. Hay una gran investigación. Son libros de investigación. Son libros que llegan al corazón. Si no nos hubieran podido vender tantos millones de ejemplares. ¿Cuántos millones de libros? Creo, según la editorial, tres millones. ¿De todos o de... De todos. Solo del primer. Tres millones. Y en Brasil también vende que es una maravilla. Bastante bien, sí. ¿Estás con tu mujer acá? Uh-huh. Que es muy linda por si no. Española también. Sí. ¿De dónde? ¿De dónde eres? Soy vasca, de Bilbao. ¿Vasca? De Bilbao. ¿Un revolucionario acá, un otro revolucionario? Sí. No, yo revolucionario, no. ¿De dónde eres? Yo soy navarro, de Pamplona. Navarro, de Pamplona. Bueno, ¿tú qué piensas de las personas como el señor tan simpático, que leen tus libros y creen realmente que todo que está allá es la más absoluta verdad y no algunas cosas que son naturalmente hipotéticas? ¿Es importante eso para ti? Sí, es muy importante y por un lado me preocupa, me da miedo. Por otro, me satisface. Porque creo que no hay nada más hermoso, más bonito que algo le llegue a una persona al corazón. Natural. Es lo más importante. Que las palabras, que la imagen, que lo que sea, llegue al corazón. Es lo único importante. Natural. ¿Cuánto tiempo te quedas por acá? Unos días. ¿Me ha quedado unos días por aquí la primera vez que vienes? No, no. ¿No? He venido más veces. ¿Así cuántas veces? Como dos veces. Ya vengo dos veces antes al Brasil. ¿Siempre por los libros viniste? Investigación y libros. ¿Por investigación y libros? Te voy a mostrar el último libro de él aquí. Operación Cavalo de Troya, cinco, los otros mundos, Editora Mercurio, está aquí. Y el Jota Jota, ¿de qué son los Jota Jotas? ¿Y de qué es Jó? De José. Ah, Juan José. Juan José. Entonces tenemos... Tocayos. Acá se dice Charaz. Charaz. Tocayos. Él fue gentilísimo y me dio aquí todos los libros de él, desde el sobre Cavalo de Troya. Una dedicatora muy cariñosa. Desde el primero. Un, dos, tres, cuatro, ¿sí? Y, cinco, que está siendo lanzado ahora aquí en Brasil por Mercurio, Cooperação Cavalo de Troya, cinco, los otros mundos. ¿Está aquí? Ok. José, muchas gracias.